Cuando yo estaba en olla, tú no me llamabas Ahora que tengo cuarto, ¿qué tú me buscas? Yo no estoy en pana, yo estoy en cucas A la Peño, spicy, picante, picante Tú no eres de los míos, deja tu mediante Tú no eres de los míos, deja tu mediante Ven, jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, jalapeño. Rem de los leños que llegan los jalapeños, te pegaron el muchacho pero yo sí que la preño. Levanten la mano todos los capitaleños que llegaron los trabajos donde los puertorriqueños. Tú no cabes en este coro porque era un tacaño, le premio y la menor y lo botamos por un caño. No te compares conmigo, no te hagas daño, lo que me busco en un día, tú te lo buscas en un año. A ti parece que te pegaron con estaño, a mí me dieron soldadura y me amarran andamio. Si te enseño mi cuenta, tú te frisas, la mitad de mi dinero lo mandé pa' Suiza. ¡Gracias!